Buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, a los organizadores por la invitación y por la posibilidad de participar en esta jornada sobre las guerras médicas, que me parecen un acontecimiento en sí. Estoy deseando ver a todos los compañeros, además, desde distintos departamentos, pero también desde distintos ámbitos de estudio que van a trabajar o que nos van a dar su visión sobre distintos aspectos de estas guerras médicas. Y para mí ha supuesto la oportunidad de reflexionar y de pensar realmente cómo se verían o cómo se pudieron ver las guerras médicas desde parte del Imperio Aqueménida, desde el origen o desde el núcleo del Imperio que hoy estaría en la zona de Irán, e intentar también una autorreflexión sobre lo que en realidad son mis fuentes para conocer estos acontecimientos, pues son las fuentes griegas, fundamentalmente. Pero claro, esas fuentes griegas son muy de parte y tienen una interpretación también muy especial, tanto de los propios acontecimientos, de los protagonistas de estos acontecimientos y de lo que sucedió y cómo sucedió. Entonces, el proceso de reflexión, aparte de estudiar o de volver a estudiar distintos ámbitos sobre el Imperio Aqueménida, pues me ha parecido una oportunidad magnífica. De ahí mi agradecimiento y también a todos los que me escuchen por compartir estas reflexiones, porque al final son reflexiones. No he pretendido contar un discurso cerrado, que ni siquiera lo tengo, sino una serie de reflexiones que a mí me han llamado mucho la atención y que me ha encantado estudiar y después preparar esta exposición. Lo voy a hacer en base a una serie de diapositivas, tenemos un tiempo marcado, con lo cual en algún momento voy a tener que ir deprisa. Cuando hablamos del eterno conflicto entre griegos y bárbaros, ahí como nos lo transmiten las fuentes, pues hay veces que este conflicto tiene manifestación en esa lucha de, por ejemplo, Teseo o también otros héroes contra las amazonas. El situar al enemigo con unas características distintas, hablan muchas veces de una forma de interpretar la historia o de quién tenemos enfrente. Aquí tenemos una representación de Heracles, también luchando, en este caso, contra la reina de las amazonas, pero estamos hablando de ese mismo hecho. Me interesa también mucho, digamos, esta circunstancia o este acontecimiento, que como tal es un mito, porque, por ejemplo, después voy a hacer una leve mención a un embajador español del siglo XVII, que es el primero que ubica y que dice que Persépolis, lo que hoy sabemos que son las ruinas de Persépolis, efectivamente están allí, don García de Silva y Figueroa, que en un libro absolutamente magnífico, en un relato de viaje, pero que va mucho más allá, porque hace unos análisis de todos los lugares que va recorriendo, en base a las fuentes que se manejaban en esta época, que eran fundamentalmente las fuentes clásicas, y él sitúa la región donde cree que está en origen o donde cree que era el lugar de origen de las amazonas. Que esto fuese cierto o no, depende de cómo interpretemos unas fuentes, pero que este saber de los clásicos se mantuvo en el tiempo y constituyen el punto de partida, junto con otros, pero es el punto de partida de nuestra cultura y de nuestra civilización, para mí es una referencia, y esto se ve también en estos ámbitos concretos. Después haré una mención y poco más a esto que os acabo de decir. Me interesa, si vamos a intentar analizar estas guerras médicas desde el punto de vista del Imperio Aquamanida, entender qué es el Imperio Aquamanida. Claro, simplemente si analizamos la extensión del Imperio Aquamanida y todos los pueblos que estaban bajo el gobierno del Gran Señor, pues tomamos conciencia del volumen de la masa de gente, pero también del espacio geográfico absolutamente amplísimo. Con lo cual yo también siempre me he preguntado sobre la importancia relativa que para los grandes reyes que estuvieron involucrados involucrados en estos acontecimientos, en un espacio muy corto en el tiempo, pues realmente pudieron tener. Lo cual no quita ningún valor a nada de las interpretaciones que solemos realizar, pero es verdad que seguramente la importancia relativa de uno de estos ámbitos pues pudo ser entendido como un desastre o simplemente como una circunstancia. En cualquier caso es obvio que hay distintas actuaciones y distintas acciones políticas y militares que se llevan a cabo con la intención o de conquistar o de castigar por una revuelta que se había producido un tiempo atrás. No voy a entrar en el detalle de las guerras médicas en sí, voy a hacer simples menciones, porque esto estoy seguro que va a haber otros compañeros que lo van a desarrollar con muchísimo más detalle y que además yo creo que precisamente mi papel o lo que yo he pretendido hacer en esta comunicación es intentar verlo desde el otro punto de vista. Pero claro, el gran señor, el gran rey Akemenida, partiendo de los lugares situados en Irán, que es el origen de su poder, fijaros en la extensión que tiene en este momento. Es decir, estamos hablando de que llegamos hasta la Batiana, tenemos un conflicto que también no ha lugar, pero que se podía desarrollar y se ha estudiado contra los Ercitas, abarcamos una parte del Mar Caspio, pero es que tenemos controlada toda la península anatólica, a partir de ahí, claro, entramos en conflicto con esa parte de los griegos que están en esta península, pero es que también varios de estos grandes reyes son los señores de Egipto y una parte también del norte de África. Con lo cual, la importancia sin duda con que se entendió este conflicto es distinto desde aquellos que estuvieron a punto de ser conquistados y que consiguieron liberarse del yugo tal y como ellos mismos cuentan y lo que pensaría ese gran señor que sin duda sufre una contrariedad, pero a lo mejor muchos de los análisis que desde la otra parte se están haciendo tanto sobre la figura del gran señor como de la importancia de estos acontecimientos podemos pensar que no sería exactamente la misma. También es verdad que no tenemos unas fuentes que nos lo señalan así, esto no deja de ser como historiadores una suposición, pero puedo analizar o puedo interpretar que lo que cuentan las fuentes de aquellos que iban a ser conquistados seguramente no coincidiría con la versión sobre la importancia relativa de estos acontecimientos que se daría desde la capital o desde donde estaba la corte del gran señor. Esa parte creo que la tenemos que tener en cuenta porque si no vamos a no entender muchas de las cosas que suceden. Antes de meternos con ni siquiera una revisión, porque voy a citar cosas de las guerras médicas, pero no es el objeto de esto que quiero contar, pero es muy interesante entender o interpretar como el gran imperio aqueménida para los griegos, para todas estas fuentes que manejamos, es el imperio por autonomasia, es decir, su extensión al norte, al sur, lo hemos visto ya en el mapa de este a oeste, con un sinnúmero de pueblos que además vienen representados, por ejemplo, en la Padama de Persépolis, pero también en otras construcciones, pues se muestran ese gran imperio como nunca antes se había logrado y como nunca antes se había organizado. Eso también es muy interesante porque leyendo las fuentes griegas yo creo que hay una clara y tendenciosa intencionalidad para representar a estos grandes reyes aqueménidas, quizás excepto Ciro, como gente que no se merece esa posición, como guerreros fugitivos y medrosos, como gente que no son capaces de liderar al pueblo y que también por eso seguramente se les hace indignos de una victoria que no consiguen y sí, claro, merecedores de una derrota. Pero esto es una visión. Pero luego, sin embargo, si analizamos este imperio, este imperio estaba bien organizado, es verdad que tiene toda una serie de sátrapas que tienen un dominio del territorio que a veces incluso les llevan a oponerse al gran rey. Ciro tuvo que luchar contra muchos de estos sátrapas que tenían sus propios ejércitos y eso también es muy interesante a la hora de intentar analizar quiénes están involucrados y cómo se organiza este ejército que estuvo, iba a decir, estuvo a punto, pretendió al menos dominar Grecia y una parte de este territorio si lo dominó. Y además algunos de los propios griegos pasaron a formar parte de esta estructura y sirvieron de consejeros o incluso lideraron ejércitos contra la propia Grecia, con lo cual quizás el ver a este imperio simplemente como un imperio opresor y la contraposición moral entre quién merece vencer o por qué el más débil vence al gran poderoso precisamente por sus ideas y por una mejor organización, pues si bien seguramente no podamos decir que nada de esto es así, puesto que al final los hechos son los que nos cuentan, pero es verdad que es una interpretación y eso también lo tenemos que recordar. La batalla de Mara... Cuando hablamos de las guerras médicas en realidad estamos hablando de una serie de conflictos que afectan al imperio aqueménida, lo que entonces fue persa, lo que siempre fue Irán, otra cosa es que desde occidente ya llamásemos Persia a estos territorios y que estos iranios, pues a partir de un cierto momento, ya en el siglo XX muy avanzado, pues vuelven a dar su nombre, podríamos decir, originario, como siempre se llamamos a sí mismo, a la estructura estatal en la que ahora se organiza. Y podríamos pensar que son una serie de conflictos, como acabo de decir, entre este imperio aqueménida, las polis del mundo helénico, que irían desde el 490 y que se extienden, son distintas fases, hasta el 449. Hay distintas formas de interpretar esto. Pero yo también creo, analizando y preparando esta intervención, que no hay que olvidar que posteriormente Alejandro, de origen macedonio, pero obviamente continuador de toda esta cultura, en el 334 cruza el El Esponto y a partir de ahí conquista no solo el imperio persa, sino hay un dominio muy claro de una parte del Asia Menor y le lleva hasta una parte de la India. Con lo cual hay una continuidad. Es decir, esto no es simplemente unos acontecimientos puntuales que suceden en esto que vamos a describir, sino que realmente este conflicto va mucho más allá en el tiempo y además al final es Alejandro el que termina dominando el imperio sobre Darío III. Imagen esta o idea esta de la continuidad que a mí también siempre me parece especialmente interesante. En la batalla de Maratón podríamos hablar que es, bueno, en el 490 la flota persa se hace a la mar, dirigidos por Artafernes, conquistan las Cícladas, posteriormente conquistan también Eubea y a partir de ahí llegan cerca de Atenas, bajan o desembarcan en el lugar recomendado por Ipias, que había sido tirano de Atenas también, que está ayudando a los persas desde el exilio y a partir de ahí se establece una batalla. Milciades, que es el que dirige la defensa de Atenas, considera no tanto refugiarse en las murallas como atacar, la estrategia es la adecuada, vencen, todos conocemos la historia del soldado llevando la noticia de la victoria y que a partir de ahí muere, podemos pensar que muere del esfuerzo o muere de las heridas, en cualquier caso podemos dar como definitiva esa batalla y al final las fuentes siempre hablan de que esto se debió por una parte a una superioridad de las tácticas griegas, pero también a que la estrategia persa no es la adecuada frente a este ejército, podríamos decir casi de ciudadanos que luchan por su libertad y que sin embargo este ejército persa, muy muy numeroso, las fuentes siempre exageran en el número y lo tenemos que interpretar así, pues realmente no es el adecuado para enfrentarse a una estructura muy bien entrenada, cerrada, organizada y sobre todo con una moral que es distinta al que solo lucha por obligación y muchas veces en el bando de aquel que la ha conquistado previamente. Pero es verdad que esto es lo que se dice siempre desde las fuentes y yo creo que nosotros lo repetimos habitualmente. Luego el destino de Milciades no es objeto, pero es obvio que tampoco tiene un buen final. A partir de ahí y siguiendo la historia de Heródoto en los libros séptimo, octavo, noveno, pero también otras fuentes, pues tras la muerte de Darío, Jerjes en este caso es el que, digamos, intenta retomar lo que su padre no había conquistado, manda unos embajadores, estos embajadores piden el agua y la tierra, que era el símbolo o era la metáfora con que los persas pedían la sumisión y estos embajadores son arrojados al pozo. Y esto sucede, hay muchas ciudades griegas que sí se someten, pero Esparta y Atenas, que son siempre los grandes protagonistas, no. Pero claro, estamos hablando de una de las mayores indignidades que sería precisamente el no preservar la figura del embajador. Y esto aparece siempre reflejado. Aquí tenemos una imagen de Leónidas en las Termópilas. Cuando hablamos de estos temas me parece que es muy interesante recordar cómo se interpreta tanto el cómic de los 300, que claro, desde el punto de vista de un historiador de la época clásica no tiene ningún sentido, pero es verdad que para, quizás para algunos de nuestros estudiantes y desde luego para mucha gente que tiene solo un interés relativo o inicial en la historia antigua, es lo que conocen de estas historias o de esta parte de la historia, tanto de parte griega como de parte, por supuesto, persa, porque de los persas muchos no saben absolutamente nada. Entonces, a mí esa visión, tanto del gran rey Jerjes, con un personaje cuanto menos ambiguo, pero sin embargo, sí contando la historia con una visión que pretende no necesariamente contarlo con detalle o de forma precisa, sino contarla de forma espectacular, me parecía que era una referencia interesante. Pero claro, lo primero que pienso como historiador de la antigüedad y sobre todo historiador del Oriente Próximo, es que están no en la figura del gran rey, por muchas cosas. Pero esta imagen de, no ya de ambigüedad, sino de alguien que no tiene valores, cuanto menos es matizable. Entre otras cosas porque, por ejemplo, cuando los embajadores de Jerjes son muertos y los espartanos, sabiendo que no han hecho bien, pues al final les mandan a dos de sus nobles para de algún modo compensar la afrenta y compensar lo que se había hecho por su parte, Jerjes no admite, digamos, el sacrificio a esos nobles que no han hecho nada, por decirlo así, sino que les dice que él no se va a hacer reo de la misma indignidad. Con lo cual, Jerjes no es el miserable que vemos en la fuente, no es el cobarde que no sabe ni siquiera dirigir y que no se involucra en la batalla. Claro, también hay que tener en cuenta que estamos ante un gran imperio. Por lo tanto, también sería más que discutible desde un punto de vista moderno, porque esto también, en otras épocas de la historia hemos visto la transición, el rey que dirige a sus huestes es propio de una estructura estatal no avanzada. El rey, que a lo mejor sí está presente en la batalla, pero que obviamente no se pone en peligro, porque una vez que desaparece el rey, desaparece también la estructura y crea el caos, pues tiene todo un sentido. Aunque luego, por ejemplo, Darío III sí lo va a hacer. Pero fijaros que la... o así se cuenta. Fijaros que la interpretación varía mucho y es muy interesante. Esa es una representación de la batalla marítima. Posteriormente, eso no se lo van a contar, pero sería la batalla de Salamina, pero aquí el rey aparece simplemente como alguien, claro, se interpreta desde la cobardía, pero es una forma de interpretarlo nada más. Y eso también, desde ese punto de vista, me parece interesante. Y luego, pues es verdad que hago una referencia, o aquí planteo esta imagen de Artemisa, pero porque tanto la... cualquiera de las dos películas, a partir del cómic de los 300, se ha llevado a cabo, pues dan una visión muy especial. A mí, por ejemplo, hablar de los inmortales o pensar de los inmortales como estos personajes que más bien llevan a otras culturas, pues me llama mucho la atención. Y sin embargo, para mucha gente es la imagen de esa guardia de élite que tenía el gran rey. Esto sería el final de este proceso, según lo que he señalado antes, donde Alejandro derrota a Darío III. Y luego, obviamente, hay distintas representaciones que a lo largo de la cultura se han ido mostrando sobre estos acontecimientos. Aquí, pues es cuando Alejandro, de algún modo, se hace con el harén, incluso con los familiares directamente del gran rey vencido. Esto sería el imperio de Alejandro. Y para cerrar, porque el tiempo pasa muy deprisa y tenía mucho más preparado, pues la gran capital, Persépolis, muestra a uno de los grandes reyes, pero muestra también a todos esos pueblos que estaban sometidos al gran rey. Se habla de 43 pueblos. Cuando estamos hablando del ejército que llevaron los persas para intentar conquistar Grecia, se habla de 1.700.000 soldados de 43 nacionalidades, que además se agrupaban por nacionalidades, no por armas, con lo cual es verdad que esa organización militar era muy complicada y que seguramente, si todo lo que nos cuentan es como no lo cuentan, pues eso también está en la superioridad de un ejército griego mucho menos numeroso, precisamente en la capacidad de la estrategia, pero la capacidad de organización, y sobre todo en un entrenamiento que será, por supuesto, que los persas no tenían. Y sin embargo, los 10.000, esa guardia de corps, de la que también hay distintas imágenes, pues es obvio que es una élite, que es verdad que a lo mejor el grueso del ejército estaba compuesto por distintas nacionalidades y por gente más o menos entrenada y preparada, pero también tenía su propia élite, con lo cual también esas discriminaciones o esos menosprecios hacia otros ejércitos es más que discutible, entre otras cosas, porque son unos ejércitos que han hecho caer a otros grandes imperios. Entonces, menospreciar a quien tiene un imperio de tal envergadura, pues seguramente es un atrevimiento que solo algunos se atreven a hacer desde la emoción de la victoria inmediata, lo interpreto así. En cualquier caso, y por cerrar, porque teníamos un tiempo marcado, me interesan mucho esas representaciones que del gran rey y de algunos grandes reyes tenemos en Persépolis, pero me interesan estas dos imágenes de la derecha. Estas dos imágenes las sacó García de Silva, las mandó dibujar García de Silva en una embajada que a principio del siglo XVII se envió al Saabas I de Persia y que pretendía una alianza contra el turco. En esa embajada, pasando por Persépolis, por Chilminara, que era como entonces se nombraba aquellos restos, Don García es el primero que dice que Chilminara es Persépolis, lo ubica, dice también el primero que el cuneiforme es una lengua y hace estas descripciones de los grabados que está viendo, de los relieves que está viendo. Este embajador es el primero que cuenta todo esto, pero su libro solo en parte se dio a conocer 50 años después, traducido a francés y solo algunos lo conocieron y realmente hasta una edición de principios del siglo XX y hasta estudios posteriores prácticamente se desconoce. Y sin embargo, el primero que habló de esa capital, seguramente solo celebrativa, que fue Persépolis, fue un embajador español, a pesar de que este hecho no se conoce mucho. Bueno, muchas gracias por su atención y a seguir disfrutando de todas las demás ponencias. Gracias. 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 Gracias.